¿Qué tal? Nuevamente Karina, su agente de bienes raíces. Y en este video, continuando con el proceso de venta, les voy a platicar acerca de cuándo se muestra la casa y las ofertas. Esa parte vamos a hablar aquí. Bueno, ahora la casa ya está enlistada, ya se está promoviendo y van a venir solicitudes de muestras de la casa. Va a venir un agente con su comprador. Luego vamos a establecer cómo se va a mostrar la casa, si con citas y con una caja mecánica en donde se pone la llave, el agente pone su código, se registra todas las credenciales del agente para tener control de cada vez que se muestre. Y se va a empezar a mostrar la casa, empieza a tener acción. Una vez que haya un comprador interesado, nos van a mandar una oferta. Para esto, ustedes y yo ya establecimos cómo quieren que yo les presente las ofertas que vayan llegando. Ustedes establecen más bien cada cuándo las ofertas se les van a presentar. Cada oferta que yo les presente va a venir acompañada con una hoja media. Aunque se escuche raro, en este documento yo les voy a presentar el monto total que ustedes van a recibir si aceptaran esa oferta. Si les presento tres ofertas, cada una va a venir con el monto total que ustedes recibirían en cada una de las ofertas. Recuerden algo, cualquier oferta se puede contraofercar y todo es negociable. En una oferta específica podemos decir, por ejemplo, no te contribuyo con los 5 mil dólares que me estás pidiendo para gastos de cierre, pero te contribuyo con mil. Cualquier situación, cualquier detalle que se quiera renegociar si están interesados en esa oferta, siempre lo podemos contraofercar y, como les digo, siempre se puede negociar. Cualquier oferta la vamos a contraofertar, a aceptar o a rechazar. En el momento en que aceptemos una oferta, vamos a entrar en contrato.